¿Ya está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy me estoy quedando casi sin temas para enseñarles a la distancia, así que tiren ideas. Lo que pensaba hacer hoy era mostrarles una característica que tiene la carpintería, que es la de fabricarse uno las propias herramientas. El otro día uno de los compañeros mostró un torno hecho con agujereadora, y yo me acordé que había hecho uno. Empezó inicialmente no como torno, sino como lijadora de tambor, ¿eh? que, ayudado por la agujereadora, monté en una tabla un plato, digamos, móvil, y uno fijo, que es la base del torno, justamente. Con eso se puede hacer o darle formas a una madera, la forma justamente de este cilindro, o, por ejemplo, yo les quiero mostrar acá, no se hace esto sin máscara, pero bueno, no sé dónde la tengo. Por ejemplo, despintar una pieza sin tener que ponerse uno a mano. Lo muestro un segundito y ya está. No sé si se llega a ver, ahí despinté una parte de la pieza, ¿sí? Este, bueno, esto mismo, si yo saco este cilindro, y pongo una pieza que quiero redondear, es lo mismo, pongo la pieza acá, uso esta punta para fijarla, vamos a probar. Avisame. Estás ganando en una tecla. Bueno, acá, no sé si se llega a observar, lo que hice fue poner un rulemán, este es el plato que estaba acá, el que es móvil. Si la pieza es más corta, obviamente lo voy a acercar, si la pieza es más larga, lo voy a alejar. Sirve para hacer objetos pequeños, por ejemplo, el mango de un formón que se rompió, o el mango de una lima, o un tarudo, si nos quedamos sin tarudos, con una madera cuadrada podemos llegar a esto, o a un cilindro de madera, ¿sí? Se apoya un formón acá, la pieza queda calzada así, y con el formón lo vamos deslizando hasta darle la forma cilindrica. Bueno, entonces, ah, les decía, acá tenemos la parte que va a mover, el motor, y acá tenemos, ¿cómo se llama el entorno del punto fijo? ¿Vos te acordás? Bueno, acá tenemos lo que es el punto fijo, ¿sí? Que va la madera clavada acá, una punta que clava la otra madera acá, y cuando empiece a girar, con la ayuda de un formón, vamos a ir desbastando. Contrapunto, creo que yo. Contrapunto, está. Bueno, acá me dicen contrapunto, dudo mucho, pero, ah, bueno, ahí paramos un toque, cambio, acá. Bueno, empecé por...